Ojalá también se repitiera en otro espacio y que esto también se siga reproduciendo acá mismo en Bochet. Finalmente tomar una posición no solamente como estudiante o como cada uno de nosotros como individuos o cada uno de los estamentos es importante, sino que también como institución nos hagamos cargo de este debate. Finalmente la Universidad de Chile, queramos o no, o nos guste o no, es un actor fundamental en el país, tiene peso en la discusión y ha sido también desde donde se han generado muchas políticas en la historia del país. Creo que que nos hagamos parte de este debate va a ser importante durante este año porque finalmente no solamente vamos a defender nuestra institución, sino que también se tiene que apostar a que se vaya transformando la educación y que se vaya repensando la educación en sí. Bueno, para comenzar con lo que venía del debate, a ver, respecto al diagnóstico, yo creo que por lo menos los estudiantes hemos logrado tener un gran consenso respecto a cómo se ve la educación en Chile, es producto de esto también que se generan las distintas movilizaciones sociales en los últimos años, no solamente en el 2011, sino que es todo un proceso que proviene incluso desde el principio de los 2000, en donde los estudiantes nos cuestionamos si es que el sistema educacional en el país responde efectivamente a las necesidades de este o a las mismas condiciones de cada una de las familias. Y por lo mismo, bueno, comienza con cuestiones muy corporativas como el pase escolar y cosas por el estilo y el 2011 entonces es como esta gran explosión en donde nos damos cuenta también como estudiantes y creo que también como sociedad de que el sistema educacional en estos momentos es solamente, o no solamente, pero es un gran factor de reproducción de las desigualdades en el país y que de hecho está segmentado según élite, según clases sociales, etc. y por lo tanto la sociedad que queremos construir en el futuro también es parte de la discusión sobre la educación que queremos. O sea, hoy discutir cuál es la educación que queremos también tiene relación a si es que nos parece o no que la sociedad actual es la que queremos o no. Yo creo que una sociedad segregada, una sociedad intolerante, injusta, etc. también se construye dentro de las instituciones educativas. En ese sentido, bueno, el movimiento social ha planteado demandas estructurales en términos del sistema educacional y en eso yo creo que es fundamental comprender que hay incluso diferencias en las lecturas que se le da a esto. Muchas veces se nos cataloga que el movimiento social está pidiendo solo gratuidad, o sea, está pidiendo cambios en el modelo de financiamiento. Sin embargo, yo creo que lo fundamental a discutir es, bueno, cuál es la educación que queremos, cuál es finalmente el núcleo de donde se forma cada uno de los profesionales, cada uno de los técnicos del país. Y en eso yo creo que, claro, en el 2011 se genera condiciones, condiciones sociales, condiciones políticas, para construir una reforma educacional. Hoy en día se está discutiendo la reforma, una reforma que se suponía que venía a responder a las demandas de la sociedad. Sin embargo, creo que por la gestión del gobierno, digamos, la postura o la no postura de la nueva mayoría respecto a este tema, incluso ha puesto en riesgo lo que es la reforma. En ese sentido, no me refiero a la reforma que hoy se está instalando, sino que a una verdadera reforma, una reforma en donde efectivamente discutamos si aquí está el modelo educacional que queremos. Y yo creo que, claro, ahí han habido una serie de errores o de una forma de actuar que creo que le ha traído no solo costos al gobierno, sino que le ha traído costos a la sociedad. Y eso es lo que por lo menos a nosotros como estudiantes, como movimiento, es lo que más nos preocupa. O sea, aquí yo creo que cómo queda lo parado el gobierno es una cosa, pero bueno, los cambios que se estaban demandando también se están poniendo en riesgo. Se están poniendo en riesgo cuando, por ejemplo, se levantan cambios a la carrera docente, pero se excluye a los profesores, se pretende hacer un cambio en el sistema escolar, pero se escucha más a la iglesia y a los sostenedores, se quiere hacer cambios en educación superior, pero ni siquiera se ha abierto el debate y ya se están planteando posturas, como por ejemplo lo que decía el presidente del CEI, el Daniel, por ejemplo esto de que se amplíe la gratuidad para todo el sistema o para un porcentaje del sistema, finalmente acá yo creo que el gobierno ha intentado dejar a todos contentos y finalmente no se ha puesto en una, o sea, no ha tomado una postura respecto a cuáles son los cambios que se quieren plantear durante todo el año pasado, todo lo que vimos también de este año, es que finalmente creo yo que es importante entender que si uno va a ser gobierno no se puede plantear de que va a dejar contentos a todos, menos cuando se quieren hacer cambios estructurales, o sea, si uno quiere hacer cambios estructurales, como decían por ahí, hay que quebrar huevos, y en eso lamentablemente creo que no había un ímpetu a eso, pero también creo que es porque no había voluntad para él. En ese sentido, sacar la educación de la crisis que está actualmente para nosotros debiese ser poniendo en el centro de la discusión, en el centro de la reforma, la educación pública. Finalmente lo que demandamos los movimientos sociales es el derecho a la educación y para nosotros los derechos se ejercen en el espacio público. No hay derecho que se pueda desarrollar sin un espacio en donde desarrollarlo, sin instancia en donde desarrollarlo. Entonces tendría que haber ido de la mano la discusión sobre obtener o entregar el derecho a la educación con el fortalecimiento de la educación pública, el repensar la educación pública, el reconstruir la educación pública que ha estado por décadas abandonada. Y en eso, para nosotros lo fundamental es el cambio de paradigma que se le da a la educación. Hoy en día la educación del país se ha instalado de tal manera, de tal entregada al mercado, de tal entregada a los privados, que está tan privatizada que incluso las universidades estatales no hemos visto privatizadas. O sea, acá lo vemos en la Universidad de Chile, en donde se sostienen facultades a través de la venta de servicios, se sostienen espacios por subir aranceles, por problemas, por ejemplo, salariales. Y bueno, y así lo vamos viendo no solamente en esta institución, sino que en las distintas universidades. Y por lo mismo el cambio de paradigma es pasar desde un sistema en donde incluso las universidades estatales están privatizadas, a un sistema en donde incluso las universidades privadas estén aportando a ser más públicas. Y en eso, la definición de un nuevo modelo para nosotros es fundamental y lamentablemente no lo hemos visto por parte del Ministerio. Bueno, ahora se nos entregó este documento del Ministerio de Educación con las propuestas que se habían elaborado respecto a un cambio en el modelo, o sea, en el sistema de educación superior. Y bueno, primero creo yo que, no sé si todos lo han visto, pero a mí me parece un poco lamentable que en un año y medio se elabore un documento que se le podría decir hasta que es un documento medio ordinario para para que uno pensara en discutir sobre el sistema educacional que va a afectar a todas las familias del país, a toda la sociedad en general. Pero además yo creo que lo peor o lo más preocupante de esto es que nos plantean el mismo modelo. Nos plantean el mismo modelo actual en donde se generan una serie de regulaciones, superintendencias, bueno, hay problemas de que no se roben las platas, pero son cuestiones que para nosotros son mínimas, o sea, verle a las instituciones que no se estén robando la plata del Estado es una cuestión que nos parece mínimo, pero eso no es discutir finalmente la estructura del modelo educacional, no es discutir finalmente cuál es el paradigma de la educación que estamos defendiendo, y el problema de eso también es que se intenta cerrar una discusión antes de siquiera debatir respecto a qué es lo que esperamos de la educación pública. Nosotros lo hemos criticado públicamente de que ninguno de los proyectos que hoy se ha generado por parte del Ministerio y que se han tramitado en el Parlamento se pone en el centro la discusión de la educación pública. Siempre la educación pública es el proyecto que viene, el proyecto a futuro, y eso lo venimos escuchando desde años, no solamente de este Gobierno. Siempre el futuro proyecto es el proyecto de fortalecimiento a la educación pública. Pero el problema es que esto no es un proyecto, sino que tiene que ser una lógica, debe ser la columna vertebral de la reforma educacional. Y en eso, por ejemplo, si uno lee la propuesta del Mineduc, no hay ningún espacio en donde se proponga, por ejemplo, la expansión de la educación pública, no se plantea el fortalecimiento de esta, ni siquiera se plantea el repensar. De hecho, se plantea que hoy se le va a entregar, o por lo menos la propuesta que ellos plantean, que se le puede incluso entregar financiamiento a las instituciones privadas si es que cumplen con una lista de criterios. Y yo creo que eso es una visión muy sesgada de lo que es la educación pública. O sea, la educación pública no es una lista de seis puntos a resolver. O sea, nosotros por lo menos, desde la Universidad de Chile, y que yo estoy convencida de que hay que hacer una serie de cambios dentro de esta institución, no somos una lista de supermercados. Y por lo mismo, creo que lo fundamental era discutir respecto al rol de la educación. Yo creo que una cuestión súper clara, o como súper expresiva de eso, es que, por ejemplo, las instituciones estatales se crean por proyectos de ley. Y en eso implica que hay un debate detrás de eso, de la pertinencia de la existencia de esas universidades. La pertinencia de su objetivo, de su planificación, de cómo le van a responder finalmente al país. Sin embargo, las universidades privadas se crean porque es mi interés de un privado crear. Y finalmente hay un privado que define cómo nosotros, los estudiantes, nos vamos a formar y por lo tanto cómo van a hacer nuestras profesiones en el futuro y por lo tanto cómo vamos a hacer nosotros en el futuro. Yo creo que esa es, por ejemplo, una discusión que ni siquiera se ha abierto, de cuáles son los objetivos de cada una de las instituciones, cuál es la planificación país que tienen, el por qué debiesen existir. Yo no estoy diciendo que no tenga que existir, sino que hoy, si es que, por ejemplo, se va a ofrecer financiamiento público, bueno, se discuta qué aporte le hacen a la sociedad en general, qué aporte público entregan. Yo creo que ahí ha habido una poca voluntad de efectivamente hacer de la educación pública el centro de la discusión. Y yo creo que acá efectivamente hay una voluntad de mantener el modelo tal como está, planteando algunas regulaciones, ojalá quitarle el peso de los bolsillos a las familias, porque eso aliviana finalmente el clima social, el clima, digamos, de conflicto, pero no se propone finalmente otro modelo de sociedad, otro modelo de educación. Y en eso, como decía anteriormente, creo que este tipo de instancias son importantes porque como institución, como Universidad de Chile, debiésemos tener también un rol de no solamente, que lamentablemente es lo que un poco yo he visto, no solamente pelearnos con las universidades privadas, sino que presionar también al gobierno, presionar políticamente hablando, respecto a cuál va a ser el futuro de la educación en el país, porque hoy lamentablemente se está planteando de que el mismo gobierno, el mismo Estado, va a estar homologando a las instituciones privadas, con las instituciones estatales, se pierde el norte de hacer de este sistema un sistema más público, y finalmente se acepta lo que existe actualmente, y que hemos visto como ha hecho crisis, ha hecho agua por todos lados, tenemos institutos profesionales, centros de formación técnica, entre comillas, quebrando, mandándole un correo a sus estudiantes, a sus trabajadores, diciéndoles, chiquillos, perdón, desde el próximo mes no vamos a funcionar, vean qué hagan, tenemos instituciones, siendo acreditadas irregularmente, tenemos familias endeudadas por 20 años, tenemos compañeros que se titulan y no tienen trabajo, porque no hay ninguna planificación para que las profesiones tengan campo laboral, bueno, y así una serie de problemas, entonces yo creo que, y también pasándome a la discusión más coyuntural, yo creo que el problema de lo que hoy vemos en los diarios, de lo que hoy vemos en la prensa, de quién se va a llevar la gratuidad, yo creo que el problema es que ahí no está la discusión de fondo, no estamos discutiendo, o sea, yo no quiero que todo Chile entre gratuitamente a instituciones que no ofrecen ningún futuro, que no ofrecen ningún aporte al país, y no solamente por un problema de las instituciones, sino que además, que el gobierno plantee que esa es la discusión actualmente, que a ver qué institución se lleva más plata, o sea, yo creo que, y lo hemos dicho desde una serie de ocasiones, el sistema que existe actualmente en el país, y si es que se le podría llamar sistema, yo creo que es como más una suma de instituciones que se fueron creando, se construyó en dictadura, a espaldas de la sociedad, excluyendo a todos los movimientos sociales, a todos los actores sociales, y lo que hoy nosotros estamos demandando es algo tan básico como que en democracia, discutamos democráticamente cuál es la educación que queremos, y por lo tanto que se abra la discusión a que no solamente estudiantes, no solamente los actores por separado discutamos de la educación, sino que también aquellos quienes vivimos la educación a diario también, podamos decidir, podamos discutir, respecto al modelo educacional, el horizonte que debiese tener este, y por lo tanto el modelo social que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, yo considero que a las universidades, pero a la Universidad de Chile en particular, les hace mucha falta la permanente reflexión y discusión sobre temas que nos concienden efectivamente como universidad, pero que tienen un alcance de país, un alcance de sociedad, como es en este caso el tema de la educación superior. Voy a... O sea, este es un tema enorme que se podría abordar desde distintas perspectivas, concuerdo en muchos aspectos con lo que planteaba Valentina, por lo tanto eso me permite ahorrarme algunos comentarios. Pero quiero primero que nada decir algunas cosas que pueden parecer muy obvias, pero que tal vez es necesario introducirlas en la discusión, por lo que nos permite contextualizar en base a qué, o a partir de qué condiciones estamos discutiendo hoy día sobre el tema de la educación superior en Chile. Respecto a eso, quisiera decir algo que está obvio que no lo asumimos suficientemente. Cualquier discusión que nosotros establecamos hoy día sobre la educación superior en Chile, sobre el sistema o no sistema de la educación que existe, es una discusión que se tiene que hacer sobre la base de 40 años de un modelo instalado y funcionado. Por lo tanto, muchas de las consecuencias de las acciones políticas que por ejemplo se tomen respecto a la reforma van a incidir sobre algo que ya está funcionando de determinada manera. Por ejemplo, lo discutíamos en otro contexto, en otro momento, por ejemplo, el famoso tema de la gratuidad, ese tema se tiene que discutir en función del hecho de que el 80 o el 85% de la matrícula de la educación superior en Chile está en las universidades o en las instituciones privadas. Por lo tanto, una mínima aritmetía que yo tendría a pensar de que, y si muchos de los estudiantes más desfavorecidos socioeconómicamente están en las instituciones privadas, obviamente uno tiende a pensar de que la aplicación mecánica de la gratuidad al sistema de la educación superior en Chile terminará indirectamente incidiendo sobre la logía de financiamiento de las instituciones privadas. No es por una cosa de sumar dos más dos, simplemente. Y por el simple hecho de que el sistema actual es un sistema privatizado absolutamente, como decía bastante. Entonces, ese es un primer elemento. Creo que hay que discutir en la reforma, los procesos, la formación de un sistema sobre la base de la realidad, sobre la base de lo que está ocurriendo hoy día. Parte de esa realidad también tiene que ver con otra cosa que puede parecer un poco alejada del tema de la discusión de hoy día, pero es a mi juicio muy importante y que tiene que ver con lo que yo llamaría un divorcio, una separación, es mi opinión muy clara, entre lo técnico, lo político y lo cultural. En Chile. Es como si los expertos completan su propio ámbito de conveniencia y producen cosas de experto. Los políticos piensan y hacen cosas bajo un sistema o una lógica política por lo demás muy deslegitimada. Y el mundo cultural, entre ellos las universidades, parece funcionar bien o mal si se pone la institución en función de sus propios procesos internos sin mucho diálogo con la sociedad civil, con la discusión parlamentaria, en este caso con las políticas ministeriales, etc. Entonces, yo creo que un diagnóstico, ya que estamos hablando de un diagnóstico básico del estado actual, de la situación de la educación y la educación superior más particularmente en Chile, debiera reconocer esta fragmentación de los espacios de diálogo, de discusión, de debate, donde lo político no siempre va de la mano de lo técnico, donde lo cultural está a veces negociado lo político, etc. Esa disociación, esa fragmentación de la educación se manifiesta muy claramente en los productos técnicos ministeriales, en este caso en las propuestas de una reforma del sistema de educación superior, donde en mi opinión uno lo que observa más que un diseño de una estrategia, de una política, de una concepción estructural, voy a decir así, sobre el rol de la educación superior, qué es lo que necesita Chile en la educación superior, que es de donde debería basarse la bajada de determinadas acciones. Lo que uno observa en cambio, y esto es muy propio de la tecnocracia diría yo actual, lo que uno observa probablemente con las mejores intenciones, es un conjunto de medidas, un conjunto de acción, de las cuales la más paradigmática es la famosa gratuidad. Es como si a través del medio, en este caso de gratuidad, o la regulación de las instituciones, o el aumento de la cobertura, etc., mediante esas acciones se resolvieron un problema mucho más profundo, que tiene que ver con cuál es la concepción de educación superior que necesitamos para Chile, y efectivamente esa es una discusión que en primer lugar concierne a la audiencia pero también concierne, como decía Valentina, a la sociedad completa. Y esa es una discusión que no se está dando. Y no se está dando porque somos herederos de 40 años de una fragmentación, de una privatización, de una privatización absoluta. Una privatización no solamente en el sentido económico, sino una privatización de la experiencia, del hecho de poder o de no poder hablar con otros, de poder tener opiniones, de poder agarrarnos la prensa en situaciones conflictivas. Todo eso está muy debilitado. Entonces, son condiciones muy poco favorables para que una discusión sobre la educación superior no sea simplemente un conjunto de medidas, muchas de las cuales habrá que evaluar en un determinado tiempo y probablemente con riesgos muy grandes de fracasos en ese sistema. Quiero insistir respecto a estos elementos de contexto que me parece que son importantes, quiero insistir en una suerte de naturalización que se ha dado en muchos aspectos de nuestra vida común, de nuestra vida social, de nuestra vida de las instituciones, donde es necesario que pasen mucho tiempo como para que terminemos dando cuenta de que están ocurriendo. Voy a salirme por un momento de la situación de la educación superior. El tema de la violación al derecho humano que aparece actualmente a propósito de la situación de la memoria militar, por ejemplo, uno se preocupa en ese sentido que pasen 30, 35 años para que recién y para pasarse durante 10 años o más, para que recién empiece a pensarse y a decirse algo mínimamente relacionado con la verdad de esas circunstancias. eso es algo muy dramático porque significa que vivimos en una sociedad tremendamente adormecida, una sociedad donde el interés por participar, por discutir, por tener opinión, por saber la verdad, por aplicar la justicia, etc., es una sociedad completamente, como digo, anestesiada. Entonces, bajo esas condiciones yo creo que la discusión sobre la educación superior tiene que ser de naturaleza mucho más profunda, mucho más estructural, tiene que, en primer lugar, y ahora paso a dos temas más específicos que me importa destacar, pasa, por ejemplo, por definir más claramente qué es lo que se entiende por lo público, lo privado, lo estatal. A mí me parece que un síntoma tremendamente terrible de la discusión actual son esta serie de eufemismos respecto a lo público, o sea, yo realmente nunca había escuchado tal cantidad de artificios para poder entrar en el ámbito de lo público, ¿no? Entonces resulta que hoy día puede ser pública desde una universidad, por ejemplo, confesional, absolutamente depende del Vaticano, digamos, hasta una institución que depende de un grupo económico, ¿sí? Entonces, eso me parece que es parte del problema, ¿no? Incluso el lenguaje se ha transformado en algo que uno puede utilizar como quiera, ¿no? Pues, en mi opinión, las platas públicas tienen que ser para instituciones públicas y las instituciones privadas regularán su quehacer en función de sus privilegios legítimos, probablemente, privados. Eso que parece tan obvio empieza a desfigurarse cuando no se define adecuadamente, por ejemplo, en un documento como la ley de la obra del ministerio, qué se entiende por institución pública, qué se entiende por institución estatal, qué se entiende por institución privada. Y eso es así probablemente porque desde hace 40 años estamos acostumbrados a definirnos de una cierta manera y actuar de otra. Por ejemplo, la Universidad de Chile que es una universidad del Estado que sin embargo en gran medida funciona bajo la lógica que va a través del balance y de lo que conoce. Entonces, un elemento que a mí me parece que habría que tener en cuenta es una mínima definición de qué se entiende con lo público y lo estatal. En mi opinión, a mí realmente me irrita un poco esto de colgarse de la idea de lo público como una manera de finalmente acceder a reporso. Después, me parece que un segundo elemento que una discusión sobre la educación superior también hay que tener en cuenta una vez definido lo público y lo estatal es cuál es el concepto de Estado de institución estatal y la relación que ese Estado establece con sus instituciones. en este caso, por ejemplo, con la Universidad de Chile. Pero no solamente con la Universidad de Chile. Pongo el ejemplo de las universidades regionales que, a mi opinión, podría llegar a ser un drama completo. Si es que los modelos actualmente en los cursos se aplican tal como se están pensando. Entonces, el segundo elemento es cómo pensar la relación de las universidades con el Estado y cómo poder pensar la relación de las universidades y el Estado entre ellas. eso es parte de una política, de una reforma, de una transformación del sistema. Pero si uno de esos elementos no los considera, todo lo demás termina siendo una variante de un sistema, de un modelo que no cambia nada. Que, en mi opinión, es lo que podría ocurrir si seguimos funcionando bajo esta ley. Yo pienso que hay otro problema también, insisto, de naturaleza más, por decirlo así, conceptual, estructural, que es necesario tener en cuenta. Y respecto a lo cual, en el Estado actual de cosas, como decía, tenemos que asumir que las cosas funcionan de una cierta manera, en el Estado actual de cosas, yo personalmente no tengo una manera clara de cómo pensar resolverlo. Que es la relación entre derecho a la educación, derecho a la educación superior y gratuidad. Que me pidieron sus cosas distintas. Y que bajo la lógica de la negociación, como se dice, porque en esta época todo es negociable, bajo la lógica de la negociación tienden a hacerse equivalente. O sea, la respuesta del Ministerio a las demandas estudiantiles, en fin, es la gratuidad porque es más vendible decir, le ofrezco gratuidad. Pero si ustedes se fijan, la respuesta sigue funcionando bajo la misma lógica, dicho de alguna manera, del subsidio a la demanda. O sea, profundiza los pilares del modelo educativo tan cuestionado en el sistema escolar, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante poder discutir qué significa derecho a la educación, derecho a la educación superior, la educación superior como un derecho humano, dicen todos humanos, en alguna parte. ¿Qué significa? Significa que todo estudiante que sale de la educación media, porque tiene asignado un derecho universal, puede, si lo quiere, estudiar cualquier cosa en cualquier parte, por ejemplo. esa podría ser una definición. Si eso fuese así, entonces no podría haber selección en la universidad. Y uno de los elementos que introduce la propuesta es que va a haber un sistema de selección común. Entonces, si ustedes se fijan, hay una contradicción en los términos, pongámonos de acuerdo. Si la educación superior es un derecho para todo, todo va a ir a la universidad, y ahí vemos cómo lo arreglamos. que es un poco entiendo el modelo argentino. Pero si la discusión es de otro orden y lo que hay ahí es un lapso, digamos, lo que se quiere decir es que la educación básica y media es un derecho garantizado por el Estado que debiera ofrecer las mejores condiciones para acceder a un, comillas, mercado universitario diverso, regulado, y donde la asignación de recursos del Estado es diferencial, la situación es completamente distinta. Esa distinción no está siendo hecha. Mientras no se haga me parece que es muy complicado decir con la gratuidad estamos resolviendo, o sea, estamos respondiendo a la demanda de la educación superior a este caso como un derecho. O sea, creo que hay un problema que enfrentar. Y termino porque no tengo mucho tiempo más. Refiriéndome a un aspecto súper específico de la propuesta del Ministerio que tiene que ver con el sistema de administración. Uno de los elementos que se propone es que una vez que una institución se acredita automáticamente se acreditará a la carrera que la conforme. Nuevamente, ahí hay un riesgo es mi opinión tremendo. Porque, por ejemplo, no sé, quiero dar un ejemplo demasiado real, una institución que se yo, completamente conservadora que crea carreras de economía doméstica. Resulta que va a generar, probablemente, porque tiene el recurso los mejores indicadores de productividad para el conjunto de la institución. Pero de pasadita vamos a tener que acreditar la carrera de economía doméstica. O sea, quiero decir, el problema de la regulación no se resuelve con el problema de la administración. Yo creo que es otro de los vicios que hemos heredado de este sistema neoliberal. Que se entiende que lo que hay que evaluar o lo que hay más bien que regular ocurre a través del sistema de acreditación y de medición. Lo que no se mide, lo que no se evalúa en términos objetivos, etc. no existe. Y me parece que el problema es mucho más complejo con ese término. Porque finalmente el problema de la política universitaria, en mi opinión, es un problema cultural. Es decir, de cómo nos pensamos nosotros mismos como sociedad y cómo desde ahí desprendemos ciertos criterios para decir qué es lo que una universidad y qué es lo que no lo es. Gracias. Ahora damos un paso al último panelista que sería Diego Vela, de Educación y de Educación y Educación. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar es cruzar a Mario. Mario ya tenía también varias tías y a cruzar buenos días a todos y después de todo bien enfermo y yo iba para el paraíso y me llamaron hace tres horas y me dijeron te necesitamos y partimos. Así que les pido disculpas también porque no estaba al 100% preparado pero yo creo que justamente ojalá empiezo a abrir también el espacio de diálogo y yo creo que justamente el diálogo y la construcción conjunta que podemos sacar de acá es el mejor debate que cómo generar. por eso agradecer la invitación agradecer también permitirme estar en este espacio. Lo mismo traje una presentación que la semana pasada me tocó asistir a un foro con el centro de estudio de la FEDGE y esta presentación pero yo creo que no la voy a usar si se cae al sentimiento le damos una presentación pero primero vamos a tener partidos un poco con el diagnóstico más general. Por primer lugar yo creo que es imposible no referirse a la educación del país sin desconocer nuestro contexto político, social, económico que tenemos y yo creo que hay un diagnóstico común por lo que observo es que estamos en un momento de crisis de crisis profunda y una crisis profunda que yo creo que se replica en cara y semejanza a la crisis que vive en nuestra educación aquí. Hemos visto como nuestro sistema político al igual que nuestro sistema educativo depende en gran parte de los poderes económicos no solamente en cómo se financian los políticos sino también en las lógicas que esperan y también hemos hecho yo creo una crisis profunda de legitimación de finalmente de quienes son nuestros representantes que lo están impulsando a la reforma y ese contexto particular yo creo que es absolutamente relevante en cómo está procediendo la reforma y también cómo finalmente se va a vivir y materializar la reforma a la educación superior que es lo que nos convocó y en este sentido creo que justamente el documento presentado por el ministro de la educación en primer lugar yo creo que es un avance ese documento creo que también es difícil que no sea un avance con el sistema que tenemos actualmente que yo creo que es un documento que es un sistema que absolutamente es un cabo pero no puede significar el cierre de la discusión justamente yo creo que marca una postura desde parte del gobierno y por lo mismo yo creo que es parte fundamental de que los actores relevantes como es la comunidad universitaria en su conjunto el movimiento estudiantil la comunidad educativa generalmente educación superior no solamente la comunidad educativa sino también yo creo que toda la ciudadanía tiene un rol que asumir que no se llene en esta propuesta sino que se llene en los espacios y que realmente se logre una incidencia concreta y real de los movimientos sociales de las comunidades educativas y que finalmente esto sea un proceso de delegación y construcción conjunta y no netamente una presentación a la cual se puede hacer ciertas modificaciones pero se agota el régimen de la cancha finalmente se cae en el mismo juego y se le critica a la constitución actual de que finalmente está limitada la cancha y frente a eso no se puede mover yo creo que justamente no se recae en ese mismo juego de que se deline una cancha y finalmente estamos limitados a manejarnos detrás de la cancha eso sí yo creo que eso no quiere decir que no seamos responsables de las transformaciones que entendamos también quizás las implementaciones que son complejas como se tienen que requerir también de donde se provienen los recursos pero eso yo creo que es una discusión que no puede ser motivo o sea eso antecedente no puede ser motivo de derivar la discusión de fondo que yo creo que justamente qué cancha está definiéndose en el sistema actual que arquitectura finalmente es la educación queremos tener y la arquitectura actual y en eso me quiero apoyar en una no sé pues tengo 25 diapositivas pero voy a intentar sacar como 3 es una arquitectura de mercado es una arquitectura que claro déjenme persistir no la sirve cambia esto es un diagnóstico muy chiquitito del monstruo de educación superior como lo catalogamos en educación 20 que es actualmente tendrán un sistema que ha aumentado mucho su masividad pero existe con una absoluta desregulación por ejemplo uno puede observar que el nivel de acreditación del programa en los centros de formación técnico y en los dos profesionales que debe ser una zona prioritaria generalmente del desarrollo y la educación del país el 80% 85% en el caso de CFD ni siquiera está acreditado en los programas o sea se están impartiendo programas que ni siquiera han partido pasa por un mínimo de decir acá se está enseñando algo ni siquiera lo mismo cuando uno habla de instituciones es peor cuando uno ve finalmente quiénes son los estudiantes que están terminando en la educación superior y yo creo que justamente esto y también cuando uno lo compara con el modelo argentino que yo creo que si bien tiene muchas virtudes positivas en cuanto a la construcción de un sistema también caen estos perjuicios muchas veces que finalmente los más ricos son los que terminan regresando de la educación superior que finalmente son lógicas de mercado las que se imperan en el sistema educativo y esto si bien es solamente un mapa yo soy economista entonces a la vez tengo esa deformación pero un mapa estadístico que yo creo que solamente es un dato pero un dato que también yo creo refleja otro dato que yo creo que refleja esto que es que bueno esto son unos gráficos que muestran cómo ha sido este desarrollo finalmente de la educación superior un desarrollo que ha sido exponencial o sea hasta el 80 tenían un sistema educativo que estaba regulado que estaba ordenado que partía un poco en un desarrollo a borde a las necesidades del país a también a espacios participativos y democráticos dentro de las instituciones lo cual fue interrumpido con la dictadura se observa que desde el 80 y especialmente desde el 90 se genera un crecimiento exponencial que realmente era la típula y con un generador un motor que ha sido el mercado porque ha sido el mercado y ahí uno puede ver otras cifras como por ejemplo la realidad yo creo que actualmente que hay mucho más adelante ya se vive por ejemplo en esta universidad o en la universidad del estado en la universidad del estado se observa que el 73% más o menos 80% del financiamiento de la institución proviene de fuentes externas de financiamiento finalmente de la demanda de tener que ir a buscar a un estudiante y competir en los gigas de mercado contra otras instituciones para poder capturar o captar a esos estudiantes y esto justamente se observa a donde se ha concentrado este gran aumento en la educación superior la mayor parte de este aumento ha sido en el sector técnico privado y en segundo lugar en las universidades privadas tercer lugar en las universidades tradicionales que son las privadas dentro del cruch y por otro lado en las universidades públicas que ha tenido un aumento muy menor o sea cerca del 5% en la matrícula de educación superior vemos que la educación pública solamente equivale el 14% de la matrícula 14% de un universo de 1.200.000 de estudiantes o sea estamos hablando de que hoy día un sistema y lo vemos que se replica en la educación escolar pero yo creo que justamente en la educación escolar estamos en la B acá estamos en la Z estamos en una situación que es extremadamente crítica bueno hay como 10 presentaciones después se las puedo no sé si se las pueden subir después otras como PPT que con números y con distintos como casos van evidenciando finalmente como funciona el sistema de mercado hoy en día pero yo creo que es absolutamente relevante el decir que hoy día yo creo que no podemos estar peor y por lo mismo yo creo que el primer paso que es la propuesta del Ministerio de Educación yo creo que es un avance y yo creo que hay que reconocer en eso esos peligros que son gigantescos y me gustaría detenerme en algunos casos peligros igual son también los avances que yo creo que son fundamentales en primer lugar creo que son avances notorios en que se exija una acreditación obligatoria eso es algo que ya se discutió en el país y que se perdió esa pelea y que finalmente se definió que la acreditación iba a ser voluntaria y que se iba a permitir que existieran instituciones que no cumplieran con estos mínimos de acreditación ahí yo creo que un dato que es relevante es que ahora no es que las carreras van a pasar a ser acreditadas automáticamente lo que se está planteando es que se consideren al menos un mínimo por tipos de disciplina y también una muestra representativa en el de cada institución de que se asegure finalmente que las carreras también cumplen con criterios al menos mínimos que esperemos que el mínimo sea bien alto y también me quiero detener y que creo que debería contener esos mínimos pero que también haga una visión un poco más completa de las instituciones educativas también el que hiciste un sistema único de acceso permite también un control al menos de la oferta y en ese sentido y que empieza a responder quizás a la necia del país el problema yo creo actual es que es una herramienta pero una herramienta que no se le está dando ninguna finalidad y si es que se le da la finalidad es solamente recortar cupos no cumplir la finalidad de que uno pueda por ejemplo priorizar las instituciones del Estado por ejemplo priorizar el desarrollo en cuanto a las necesidades que tenga el país y eso yo creo de calificación yo creo que es algo que suma en el sistema actual después si existen componentes de financiamiento preferente para la universidad pública y centro de formación técnico que se crean ahora público yo comparto la institución que hace Roberto de que con pública me refiero a estatal y hay componentes que yo creo que son relevantes en cuanto a investigación y vinculación con el medio donde se le llegan aportes basales en cuanto a convenios marcos pero yo creo que no se puede quedar en eso solamente ¿por qué? porque cuando se habla de gratuidad se plantea todas las instituciones por igual y eso yo creo que es justamente algo que es peligroso pero yo creo que ahí yendo al paso y el otro punto que también cambia la lógica de financiamiento actualmente tenemos un financiamiento por estudiante y al menos los componentes que se observan dentro de la propuesta es considerar fondo a libre disposición que consideren el contexto en el cual está ubicada esa institución que consideren aspectos de vulnerabilidad y también de desarrollo institucional ¿cuáles van a ser finalmente cómo se van a tener ese concepto? eso no se sabe es absolutamente general la propuesta es deficiente en ese sentido pero yo creo que permite al menos poder llenar unos espacios que actualmente están vacíos pero que parte de un principio de cambiar la lógica de cómo se está financiando y eso implica una complejidad gigante dicho eso yo creo que hay varias situaciones que son de peligro y que son fundamentales de trabajar una de ellas el temor al menos que nosotros observamos de que se puede empezar a replicar un poco el sistema de educación escolar que tenemos en Chile el sistema de educación escolar y al menos nosotros en educación creemos que no solamente el Estado se debería preocupar de las instituciones del Estado sino que cuando hablamos de derechos de la educación también hay que preocuparse de qué rol están recibiendo las instituciones privadas y si las instituciones privadas están entregando una educación no se pueden mover por lógicas privadas sino justamente se tienen que mover por lógicas públicas y eso parte de una hegemonía pública una hegemonía del Estado en cuanto a la matrícula que tenga su institución y al desarrollo que tenga finalmente en el sistema de educación y también en cuanto a los estándares que se están marcando y la lógica de desarrollo que tenga cada institución pero por otro lado que el sistema privado también busca responder finalmente a esta lógica pública que se está generando y ahí esta propuesta genera tres sistemas uno que son las instituciones estatales otro que son las que tienen este fin público y otras que se pueden mantener un poco en la lógica del mercado por ejemplo CPTIP se puede mantener el lucro pero no recibirían fondos públicos pero se permite finalmente que haya una sección y que se genere un subsistema que mantenga sus propias lógicas de mercado y el problema yo creo que es relevante es que justamente en esas instituciones se enseña teoría en esas instituciones se concentra generalmente los estudiantes más vulnerables también y justamente son a quienes se deja desprendido el mercado segundo que se entiende todo desde una lógica de financiamiento cuando hablamos de terminar el lucro cuando hablamos de gratuidad no se habla de una lógica netamente de retiro de utilidades o de montos de subsidio se está hablando de democracia interna de que realmente las comunidades educativas sean las que determinen en gran medida el desarrollo de las instituciones en eso yo creo que se hace una base una base importante que va a generar mucho conflicto como ya se ha mostrado con el rector Sánchez y con las instituciones privadas pero esos vacíos no se están abordando la propuesta no está abordándose desde una óptica más integral se está abordando desde una óptica de democracia de espacio de construcción finalmente de la educación y con esto también quería hacer un doble clic que también esto no se tiene que entender netamente en el desarrollo institucional yo creo que también se tiene que entender dentro del espacio educativo como hoy día se enseña en la sala de clase tenemos el mismo modelo heredado de la revolución industrial que es un modelo que es una lógica más de insumo que realmente de constructores finalmente del conocimiento y por otro lado no es que como que es dos minutos no aprovechando dos minutos para hacer tránsito más en el fondo esta reforma educacional se va a determinar en el transcurso de este año va a ser una reforma educacional que posiblemente determine hacia dónde vamos avanzando en los próximos 15, 20 años claramente yo creo que hay que tener en consideración que son 40 años que se está avanzando hacia un lado y también yo creo que es muy difícil poder generar un cambio profundo hacia dónde está avanzando el sistema actual el entender que hoy este va a ser un momento pivotal en la historia de esta universidad y va a ser un momento pivotal en la historia y en el desarrollo de la educación chilena y posiblemente de la sociedad que vivimos y en ese sentido yo creo que espacios como estos pero que no solamente se queden en esta deliberación interna de la universidad sino que se entiendan en espacios de acción y de movilización finalmente que se traducan en propuestas concretas en discusión concreta en acciones concretas en ese sentido estaríamos desaprovechando una oportunidad que es fundamental y ahí ofrecer también todas las ayudas que necesiten desde espacios técnicos pero como muy bien dijo el profesor esta discusión no es técnica es justamente algo político técnico social y cultural y yo creo que como universidad sobre todo universidad de Chile tienen que asumir un rol yo creo prioritario en esta discusión y yo creo que si bien el rector yo creo que ha dado buenas peleas acá mostrando un último ejemplo que creo que está al final son peleas que yo creo que finalmente están quedando a solas como por ejemplo esta fue la discusión de la ley de presupuesto el año pasado donde se empezó con una discusión buscando priorizar las instituciones estatales pero finalmente lo que terminamos viendo al fin de aprobar la ley de presupuesto es que era un peso para las privadas un peso para las estatales esto algo sí económico de recursos sí pero que muestra un poco yo creo de cómo está la discusión actual lo mismo que sucedió en la discusión de la ley de inclusión donde vimos que finalmente las posturas que primaron fueron las de la iglesia y las de Ignacio Boper que no es malo que tengan una postura no es malo que tengan sus posiciones pero justamente yo creo que en un momento tan determinante lo que hay que buscar es que las posturas que primen sean las posturas de la universidad de los estudios formación de la universidad y de los estudios profesionales pero también de los actores que están organizados buscando cambiar esta realidad muchas gracias soy Gabriel Margas profesor de Geología de la Facultad primero quisiera agradecer a los panelistas y agradecer la oportunidad de este foro en este tema que nos completa a todos y que sin duda es apasionante estoy de acuerdo en buena medida con lo que han planteado los tres en realidad pero quisiera hacer un complemento a algo que se ha tocado de alguna manera sobre todo por el profesor Aceituno en el sentido y también en el sentido de la cancha yo cuando cuando pienso la educación pública me recuerdo y me gusta la definición que hace Valentín Leterier a fines del siglo XIX cuando la define como una educación liberal en el sentido amplio de la palabra en un sentido capturado por los intereses económicos libre de tendencias oligárquicas libre de tendencias aceptarias y sin fines de lucro así la define Valentín Leterier y además fundada sobre un estado docente como un reducto inexpugnable y de alguna manera esa edición para mi gusto quedó en buena medida plasmada en la ley de educación primaria obligatoria en donde a partir de la constitución de 1925 el estado se impone la responsabilidad moral de dar una educación pública y a través de los gobiernos sucesivos entonces lo logra analizar ¿por qué me refiero a todo esto? porque yo creo que no se puede disgregar la discusión de la educación pública el rol de la educación pública del contexto que nos marca hoy día desde el punto de vista político que es la constitución y la constitución de 1980 relega al estado a un rol completamente subsidiario es una constitución en la cual prevalecen los intereses privados por sobre cualquier interés del bien común y mientras tengamos esa cancha como decías tú recién mientras sea esa cancha lo que vamos a estar lo que vamos a estar haciendo es discutiendo sobre cómo adaptamos una cosa que es un sueño tremendo que es la educación pública como la soñaba en Chile a una cosa que está tremendamente marcada por los intereses privados y los intereses oligárticos incluso porque ni siquiera son privados diseminados en una economía diseminada sino que es una economía que está marcada fuertemente por la concentración de la riqueza yo creo que que no hay que olvidar ese ese contexto y así como estamos discutiendo sobre la educación pública y estamos de buena medida luchando todos por esa educación pública no hay que olvidarse de la constitución la constitución de 1980 me parece que es el momento de tirarla a la basura de una vez por todas y pensar en una constitución que represente al país al momento que está viviendo y probablemente a los próximos décadas que nos van a seguir por ahí leí alguna vez a Camilo Enríquez y decía que ninguna generación puede supeditar a las próximas generaciones a las leyes que han sido dictadas en su momento toda generación tiene derecho a pensar y a sonar el país que vive y en el cual quiere vivir a futuro y yo creo que entonces la discusión de la educación pública de alguna manera tiene que ligarse con la constitución y en este momento se nos está cayendo la constitución la nueva constitución de nuevo capturada por grupos que pretenden hacer que toda esta cosa sea moderada que toda esta cosa no vaya más allá y no toque los grupos oligárquicos que se supone que chorrean al resto del país cuando sabemos quién lo hacen en este momento el ministerio ya está en las manos de todo espero y entiendo que hay plazo dado para hacer observaciones y va a entrar luego a la cámara entonces me gustaría preguntarle a cada uno de los tres cuál es la estrategia que ellos ven más concreta precisa de qué hacer con este momento en el IQVT en la biotecnología tenía una pregunta para el profesor hace uno en cuanto a cuál debería ser el rol que tenemos que tener acá en la Chile en términos políticos es así en cuanto a cómo logramos efectivamente que esta reforma sirva finalmente para fortalecer la educación pública y que este cambio sirva para proyectar a esto que nos gustaría llegar que este modelo más estratégico nacional es decir que se entienda que este cambio que va a estar ahora sea un proceso más de transición y que no sea una cosa que quede ahí de forma mental que sea que se entienda el primer momento que yo comparto absolutamente tu reflexión la comparto la celebro también creo que no sé yo no soy un experto en historia pero al menos el libro el estado y la vocación de la nación que es un discurso que hizo valentine de terrier de 1888 que ahora la universidad en paraíso volvió a convertir en un libro algo muy recomendable vale como dos mil pesos el libro es muy lindo pero yo creo que también se refleja un poco ese espíritu que yo creo que es fundamental en la vocación de hoy y yo creo que eso también es algo que es fundamental sobre todo para nosotros no sé yo no soy estudiante pero para los estudiantes de que o sea acá no es que se esté inventando la roja yo creo que se ha inventado hace mucho y que se ha ido construyendo y eso no quiere decir que se puedan generar nuevos pasos pero finalmente nuestra memoria nuestra historia yo creo que hay gran parte de la respuesta que nos permite encontrar un futuro distinto si quiere marcar una distinción en que yo comparto que hay que buscar encargar esa cancha general que no nos tenemos que ver con los treñidos actual actuar en la cancha delimitada por la constitución del 80 pero yo creo que es fundamental iniciar los cambios dentro de estas instituciones también o sea como que ese cambio a nivel constitucional requiere que empecemos también a hacer transformaciones yo creo desde la sala de clases desde como se entiende el espacio educativo desde como se entiende la facultad como se entiende la facultad vinculada con el resto de la universidad como se entiende esa universidad finalmente vinculada con el país y eso yo creo es una pelota que nos cae a nosotros y que eso no quiere decir que yo comparto que hay una prioridad fuerte que hay que dar ahí buscar cambios finalmente en la cancha mayor pero que acá hoy en día yo creo que nos queda mucha holcura para poder alzar yo creo que es fundamental y eso nos llama a la acción y sobre como creo que deberíamos actuar como se entiende las distintas organizaciones yo creo que lo mismo que yo creo la pelota va a estar de este lado el ministerio yo creo tiró la pelota y yo creo que es como se hace la jugada ahora lo que puede terminar el canal de la América o que se repita la historia de siempre y ahí yo creo que justamente lo que da la mayor fortaleza es la unión de los distintos actores buscar el sacar una posición ojalá conjunta compartiendo yo creo el diagnóstico de Valentina de que acá no tenemos que todos pensar por igual y tomar finalmente determinaciones y quizás van a salir distintas visiones en eso y eso es legítimo y innecesario en cualquier democracia pero buscar alinear posiciones desde los funcionarios trabajadores desde la institución desde los estudiantes desde la autoridad desde los académicos generar esa unión de fuerza esa unión de postura que yo creo que si pueden determinar el futuro de una reforma sobre todo en el contexto político actual que tiene el país yo al menos tuve la experiencia en trabajar con la ministra actual y yo al menos tengo una buena visión al respecto sobre cómo podría acogerlo en un espacio así leía de dicho lecho un gran estrecho y no y sobre todo yo creo la posición de gobierno existante en mente no puedo decir que realmente sea exitoso pero yo creo que justamente el que realmente sea exitoso no depende de ellos sino depende yo creo de la fuerza que se pueda generar en espacios como esto y también en articulación no solamente no solamente se rompe en Chile que es justamente a través yo creo como articulado en la realidad nacional y que vive hoy en la gran fortaleza que ha tenido un movimiento estudiantil a nivel nacional que es lo que ha articulado y hace fuerza en conjunto eso gracias voy directamente a la pregunta porque no tenemos mucho tiempo respecto al rol de la Chile voy a tenemos solo dos elementos a mi me parece que el rol de la Chile en primer lugar tiene que ver con superar algo que es muy propio de nuestro superar la idea de que vamos a resolver el problema de la educación superior en Chile resolviendo el problema de la Chile creo que eso tenemos que pensarlo de otra manera por ejemplo el ejemplo que vuelvo a insistir en esto el ejemplo más claro para mi es que si uno no piensa el tema de las instituciones del Estado que están en regiones es decir piensa el problema de la educación superior efectivamente en el área nacional si uno no introduce esa dimensión del problema probablemente vamos a resolver muchas cosas para nosotros pero el sistema el modelo el enfoque la estructura va a permanecer igual entonces yo creo que tenemos que ojalá tener un rol desde los estudiantes desde los académicos desde las comunidades triestalantales tener una por fin diría yo una cosa un poquito más explícita respecto a cuestiones fundamentales que atañen al sistema nacional de educación superior yo creo que estamos contra el tiempo yo creo que necesitamos crear espacios de discusión como este y avanzar en posiciones más explícitas en ese sentido yo creo que el tema de los plazos es de nuevo un síndrome o sea los plazos siempre aparecen las últimas horas yo ya no sé si eso es parte de una enfermedad crónica o es realmente una voluntad de hacer las cosas así porque uno conoce el documento y un mes más o un mes más después tiene que tener una posición respecto a una reforma global del sistema de educación superior yo creo que una cosa que habría que hacer es exigir al ministerio que ese plazo no puede definir la ruta que va a tomar la discusión sobre el sistema de educación superior precisamente porque el problema de fondo probablemente debería tomar por lo menos algunos meses más por lo tanto me parece que es necesario distinguir un momento crítico que es hoy día y respecto a eso tenemos que empezar a hacer cosas activamente desde ahora nosotros por ejemplo en el campo Gómez Milla vamos a tener una segunda reunión ampliada de autoridades académicos representantes estudiantiles del campo para ojalá consensuar una declaración una declaración que no va a cuestionar los aspectos de avance efectivamente que pueden existir en esta propuesta pero que ponga el acento en la necesidad de apuntar a esas cosas de estructura que no están siendo consideradas en este modelo como por ejemplo la definición de lo público como por ejemplo el propio de las instituciones del Estado como por ejemplo la relación entre las instituciones del Estado entonces distinguir ese momento más crítico que yo creo que estamos como digo un poco contra el tiempo de lo que podría ser un proceso de construcción más amplio que aborde estos asuntos de política de más largo alcance y donde efectivamente la discusión sobre la educación superior no esté divorciada de la discusión normativa que a la larga atañe a los temas constitucionales etc. y por último algo que no no dije y apareció en la lámina que tú presentaste al final yo creo que una otra cosa que hay que tratar de atacar por así decirlo de manera muy frontal esta tontera que se ha instalado en algunos sectores de creer que la calidad es incompatible con lógicas de financiamiento diferenciales en las instituciones o sea como si es perfectamente posible la Oficina de Chile en muchos aspectos lo muestra desarrollar procesos de calidad sin que eso necesariamente tenga que ir de la mano de una especie de liberalización completa de la institución y lo último es que un ejemplo respecto a los riesgos a propósito de los peligros y respecto también a lo que dije al comienzo de que todas estas reformas se aplican sobre cosas que ya existen hay instituciones que están siendo investigadas por problemas en el límite delictual y que pueden presentar indicadores de gestión por ejemplo muy buenos y que están acreditados entonces uno dice estamos viviendo en un mundo completamente demencial y más encima esas instituciones podrían bajo una lógica no suficientemente analizada recibir un beneficio un subsidio unos recursos del Estado chileno lo que quiero decir es que por momentos estas situaciones toman un tinte entre patológico y dramático y que yo creo que no es por dramatizar las cosas pero creo que es necesario tomar las cosas y hacer eso más a las preguntas a ver respecto a la estrategia yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Diego sobre la necesidad de unir posiciones de trabajar en unidad etc yo creo que como Universidad de Chile tenemos un rol ahí también me aprovecho de colgar de la otra pregunta sobre no solamente alinear posiciones sino que también que se discutan esas posiciones o sea yo creo que por muchos años por lo menos en nuestra institución cada estamento tiene una posición o a veces ni siquiera es una cuestión homogénea sino que cada miembro de la institución tiene posiciones y esas no se disputen en ningún espacio amplio no se busca generar acuerdos y aquí no se trata de una rencilla sino que también que nos pongamos a disposición de tener posiciones unificadas yo creo que eso es una labor que tenemos nosotros como Universidad de Chile y que ahí yo también estoy de acuerdo con esta idea de que la división entre a ver quienes tienen mayor facultad para dar el debate si los políticos los técnicos etc los académicos o sea me refiero del mundo académico yo creo que acá la Universidad de Chile puede transformarse en un complemento de todas esas partes o sea desde una perspectiva académica tener posiciones en el debate político y yo creo que eso es fundamental porque finalmente claro acá los técnicos son necesarios pero siempre se rigen detrás de una definición política pre bueno durante todas estas últimas décadas nos han dicho de que las definiciones políticas las definen los técnicos pero hay una posición política detrás de eso ya consensuada o determinada de facto y eso es por lo menos lo que se nos intenta instalar con este documento con esta propuesta del Mineduc en donde nos plantean con índices y con una serie de indicadores etc cuál es qué es lo mejor para el país sin que esa discusión se dé efectivamente por el país y yo creo que eso por ejemplo es que tiene el resultado de que es un sistema que hemos visto que hace agua y que está en crisis por todos lados o sea claro lo que plantea el profesor es una demostración más de un sistema que no tiene ni pies ni cabeza y bueno cómo hoy podemos mejorarlo y en eso yo creo que bueno me gustaría plantear dos cosas una el que se nos plantea que así es como usa su política es lo que hoy tiene de legitimar la política que es lo que se plantea anteriormente como parte de una contextualización o sea que se nos diga que la política es de los expertos que la política es de algunos y no de todos es lo que hoy tiene al país no participando de las elecciones presidenciales al país que se nos dice que todos o sea no todos los políticos pero la mayoría de por lo menos los que están en el parlamento e incluso parte del gobierno están involucrados en casos de corrupción y la reacción de la gente es o sea cambiar el canal dar vuelta a la página del diario y no hay ni siquiera enojo al respecto porque incluso la reacción es bueno igual todos creían un poco que esto pasaba y yo creo que eso finalmente es un problema que incluso sobrepasa el debate educacional que es cuando la sociedad puede ser parte de los debates cuando la sociedad puede ser parte de las decisiones de su vida o sea finalmente acá cuando discutimos de la educación estamos discutiendo el futuro de cada uno de los chilenos y a nosotros como estudiantes a los académicos a los funcionarios a los vectores a la sociedad en general no se le está haciendo parte de esa discusión realmente porque claro llega hasta el extremo que nos dicen bueno nos vamos a hacer parte pero mándenos indicaciones a un documento que un documento medio vergonzoso me parece en términos de complejidad pero además un plazo de un mes para poder decidir sobre el futuro de la sociedad creo que eso da mostras claras de las pocas voluntades y que creo que por lo menos como institución debiésemos hacernos parte de eso y en eso por ejemplo ya se está pensando en un espacio en un claustro triestamental que es una instancia similar a un poco a lo que se está dando acá pero una instancia de discusión a nivel de universidad para que podamos definir esa posición creo que sería importante que no hiciéramos todos parte sin distinción alguna yo creo que por ejemplo los decanatos van a ser importantes que se sumen que el Senado Universitario se pueda sumar también creo que acá nadie sobra y que de hecho cuando alguno no está se siente y se hace relevante la ausencia creo que ahí también aprovecho de hacer un llamado a que todos nos hagamos parte y que nos sintamos parte de la comunidad universitaria y parte de lo que hoy se está abandonando que es la educación pública también bueno por otro lado desde la CONFEC que también me corresponde representar qué estrategia para poder incidir o para poder dar un cuerpo a esta propuesta que es lo que también se estaba preguntando bueno yo creo que hay distintas variables que hay que ir ejecutando o sea presión social yo creo que aquí va a ser necesaria el año pasado creo que no hubo tanta presión social y por eso también al final los padres que querían pagar fueron un poco los que estuvieron respaldando una posición más conservadora propuesta detrás o delante de esa presión social y también diálogo que permita efectivamente generar avance yo no estoy de acuerdo con que aquí cualquier cosa es un avance creo que legitimar y digamos consolidar este modelo para mí no es un avance sino que el avance donde efectivamente se plantea hacer una reforma y no un proyecto que a lo mejor no necesitaba tanta parafernalia que es un proyecto donde se regula la acreditación se regula el financiamiento es distinto a hacer una reforma y una reforma entonces si uno quiere considerar que una reforma es un avance primero tiene que ser una reforma para nosotros particularmente este documento que nos entregan es un proyecto de regulación y no es una reforma como tal y creo que para discutir si es que algo es un avance o no tiene que ver también cuáles son las condiciones políticas que existen en esos momentos en el contexto y por eso creo yo que todos partimos con una contextualización porque el contexto en el contexto existían las condiciones políticas para hacer una reforma real una reforma sustantiva y creo que ese contexto o esas condiciones se han estado desaprovechando durante un buen tiempo y por lo tanto creo yo que solo conformarnos con algunos avances cuando efectivamente pudimos haber dado un gran paso o una gran transformación creo que tenemos que apostar a más que eso una cosa que al menos a nosotros nos apreventa muchas veces y que tengo una preocupación que transmitir que hasta yo comparto el diagnóstico técnico político hasta Milton Friedman también dice que la economía positiva está inflada en la aromatía pero todos estos cambios todas estas cosas que buscamos hasta la cancha también tienen dificultades técnicas y tenemos un sistema que lleva 40 años una lógica y al menos nosotros cuando intentamos yo he intentado los últimos 5 veces materializar la propuesta de gratuidad con lógica no de mercado es muy complejo un sistema absolutamente regulado entonces que es el componente técnico también yo creo algo que no podemos desconocer que también yo creo importante mencionar dicho eso creo que está claro comparto absolutamente las posturas que acá se están planteando y también yo creo complejo inclusive cuando va avanzando el derecho a lo que hacemos cuando va retrocediendo el mercado con ella pero por lo mismo también saber empujar los avances y sobre todo hacer que lleguemos a la cancha que están construyendo y esa pelota yo creo que no depende del gobierno no depende del parlamento mucho menos en el contexto político actual sino depende en gran medida de cómo fuerzas que se generen en este espacio se materialicen en cambios concretos eso muchas gracias muy breve yo pienso que necesitamos un poquito perder el miedo tenemos muchas cosas y eso significa que creo que como decía Valentina están las condiciones para que las propuestas no solamente ministeriales sino las propuestas que emergen de por ejemplo acá mismo en la Chile sean de una naturaleza un poquito más autáctica vamos a decir que efectivamente vayan en la línea de una propuesta de transformación más profunda del modelo yo creo que hay elementos para hacerlo y eso no necesariamente es una pura retórica yo creo que hay fórmulas incluso técnicas si ustedes quieren para poder efectivamente fortalecer la educación superior pública y curar mejor el Estado a sus instituciones y basar el desarrollo de esas instituciones no solamente en la regulación y la evaluación sino en las condiciones que les son dadas para poder desarrollarse Sí, bueno muy en la misma línea yo creo que yo estoy de acuerdo con que lo técnico es complejo y hay que incorporarlo pero yo creo que no puede ser que lo político se someta a lo que se define técnicamente porque lo que se define técnicamente ya está definido por lo político antes entonces creo que ahí está al fondo la discusión también de lo que hoy o sea de cómo se están dando los cambios o sea durante 20 años dijeron de que los técnicos no tenían que decidir el futuro del país y nos dimos cuenta también de que por ejemplo creo yo que lo más claro es que esta reforma no existe porque los técnicos encontraron un problema en el sistema sino que esta reforma existe porque los movimientos sociales se levantaron la sociedad en general las universidades empiezan a demostrar que existen malestares que existe una crisis en el sistema actual y para salir de eso la sociedad también tiene que ser parte de esa solución eso es lo que yo creo que es fundamental y como dice el profesor no perderle el miedo a dar las discusiones yo creo que que por sobre todo a plantear bueno cuál es el horizonte que tenemos o sea nosotros comprendemos de que los cambios tienen que ser de manera maulatina que tiene que haber un periodo de transición efectivamente a un sistema distinto un cambio de paradigma pero no hay que perder el horizonte de cuál es ese paradigma que queremos cuál es esa nueva educación que queremos y yo creo que ahí va a ser fundamental que demos digamos esa pelea de todos los frentes desde claro las declaraciones de académicos o triestamentales de las movilizaciones de las propuestas de una posición como universidad de la posición de qué sé yo del consejo universitario de los estudiantes por su lado pero ahí yo creo que va a ser importante que de todos los frentes podamos impulsar un cambio sustantivo porque acá lo que hoy nos están planteando y hace un par de semanas nomás salen con un nuevo límite de lo posible que es este realismo sin renuncia que es bueno los cambios sociales van a tener que frenarse van a tener que esperar un poco porque la economía no está dando siendo de que el cambio estructural de la educación ni siquiera depende exclusivamente de financiamiento depende de un cambio de lógica depende de un cambio de visión país y esa discusión hoy nos está dando creo que ahí es fundamental y reitero de que ojalá este tipo de instancias las podamos seguir aprovechando las podamos seguir reproduciendo porque creo que eso es lo que finalmente van generando comunidad universitaria en donde podamos discutir como igual respecto a el futuro del país muchas gracias muchas gracias a todos y todas por su asistencia gracias a los panelistas gracias a las comunicaciones que también nos apoya en la revisión de estos foros y nada más dejarlo invitado para la próxima fecha estén alentos cuando va a ser porque el idea es que estos foros cada vez tengan mayor asistencia y vayan viviendo el debate que se viene a nivel nacional muchas gracias gracias